Brega de nuevo bajo fuego. Las fuerzas leales a Gaddafi han vuelto a bombardear la ciudad petrolera Libia como ya hicieron ayer y antes de ayer. Así lo relatan testigos sobre el terreno. El objetivo eran, al parecer, los arsenales de municiones de los rebeldes que controlan el este del país. Brega es clave para el suministro eléctrico de la zona. Además, es la ruta de acceso a la propia Benghazi, corazón de la revuelta. Los opositores siguen desafiando al régimen y repeliendo los sucesivos ataques. A pesar de los intentos de Gaddafi de impedir por todos los medios su avance, los sublevados se aproximan a la ciudad todavía de Hanna de Sirte, cuna del líder libio y gran baluarte en su poder, aparte de Trípoli.